Bien, 7 de la mañana, 50 minutos. En línea nos tenemos a Carlos Rivas, secretario adjunto de la UTA, para hablar de este paro de 48 horas del transporte urbano e interurbano en todo el interior del país. Nosotros vamos a hablar puntualmente de la provincia de San Luis. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano. Hola, Emiliano. Hola, Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, se llegó finalmente a... a la restricción de tareas para el transporte urbano, interurbano, principalmente porque no han llegado a un acuerdo con el sector. Me refiero a las reuniones que tenían ayer en el ámbito nacional. Sí, tal cual lo dice tú. Ayer tuvimos una audiencia virtual ahí, un Zoom con el programa, con el... con Nación, ¿no es cierto? Sí, sí. Que no se llevó a ningún acuerdo, se decidió si el control de actividades por parte de la UTA a nivel nacional o que es el interior, ¿verdad? Carlos, ¿qué es lo que están reclamando? Y puntualmente para aquellos que no están empapados en el tema, ¿a qué se debe esta medida? ¿Qué cosas le están incumpliendo? ¿O cuál es el pedido que ustedes están haciendo particularmente? Esto estamos en medio de una paritaria. Se está pidiendo un 37% de aumento en lo que es la escala salarial vigente. Un pedido que lo estamos haciendo a partir de enero de este año, no hemos tenido ninguna... no se ha arrimado la parte de... a traer una propuesta contundente y, bueno, por lo tanto nosotros hemos decidido esto. ¿En esto están incluidas las empresas de aquí de la provincia con las que tampoco han llegado a un acuerdo o tenía que ver más que nada con una paritaria? Tiene que ver con la paritaria. Eso es a nivel nacional. Más allá de que los municipios y provincias tendrían que estar insistiendo en que se solucione este problema porque es un problema de fondos por lo cual está sucediendo esta medida es por los pocos subsidios que están llegando a lo que son las empresas. Ese es el argumento que tienen las empresas de todo el país. Carlos, trascendió en algunos sectores que entre los pedidos que hacía UTA era vacunar a todos los trabajadores de UTA, o sea, a todos los choferes del país. ¿Esto es así? ¿Están dentro de los pedidos? Están dentro de los pedidos a nivel nacional también y provincial también lo hemos hecho. Ya desde hace dos meses que se viene insistiendo acá en la provincia de que se vacunen los compañeros que están en primera línea acá en lo que es con los contagios, que se ha grabado muchísimo. Carlos, esto es por ahí más que nada una pregunta personal, una lectura que hago desde mi persona y te traslado la pregunta. ¿Tal vez no suena un poco egoísta pedir como cláusula o simplemente ha sido un pedido, no es una cláusula? Es un pedido, no es una cláusula. Nosotros hemos pedido, lo hemos manifestado varias veces acá en la provincia. Lo que queremos nosotros es que se tome en cuenta de que son los compañeros trabajadores de primera línea y, bueno, por lo tanto, necesitan la vacuna ante la cantidad de... Están muy expuestos los muchachos. Claro. Los choferes con enfermedades de base, o sea, los choferes con factores de riesgo no están trabajando, ¿verdad? Están en la casa, están... Bueno, hasta la semana pasada los muchachos estaban exceptuados, volvieron a trabajar algunos, no todos. Hay casos, por ejemplo, con enfermedades de base, por ejemplo, en casos oncológicos, bueno, de diabetes de alto grado, bueno, los muchachos no están trabajando. Claro, claro, claro. Carlos, te agradecemos por tu tiempo y, bueno, vamos a estar a la espera de lo que surja luego de estas 48 horas, porque, digo, de no haber una solución, ¿se continuará con la medida? Sí, bueno, se ha dictado lo que nosotros queremos y, bueno, que el poder concedente, en este caso, transporte de las provincias, en todo el país, bueno, que se ponga a trabajar en tratar de destrabar el conflicto de este, ¿verdad? Bien, bien, bien. Te mandamos un abrazo, Carlos. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, Carlos. Buena jornada. Gracias.